Corea del Norte ha lanzado este domingo su mayor misil desde 2017 y el séptimo en lo que va de año. El proyectil, de alcance intermedio, recorrió unos 800 kilómetros durante media hora y cayó al mar de Japón, pero sin llegar a aguas territoriales niponas. Tokio califica de inaceptable esta acción de Pyongyang. Supone una amenaza para la paz y la seguridad en la región y vulnera las resoluciones de Naciones Unidas, ha dicho el portavoz del gobierno japonés. Corea del Sur teme que su vecino del norte reanude el programa nuclear y Estados Unidos pide al régimen de Kim Jong-un que deje las provocaciones y se comprometa con el diálogo.